Se suponía que esto tendría que estar mejor editado, pero no tengo ni tiempo ni ganas y tampoco gano tanto dinero como para que me compense estarme sus buenas dos tardes animando todo esto en plan bien, así que si queréis seguir apoyando este tipo de contenidos un poco autodivulgativos, recordad que podéis apoyarme en Patreon y si no, pues tenéis un Ko-Fi o cualquier cosa. Estamos a poco de cerrar 2018, una fecha marcada para mí ya que hará más de 10 años que llevo yendo a eventos de manga anime, marcándome como lo que denomino como un otaku medianamente activo, es cierto que leía Naruto antes incluso de que se estrenase en 4, con lo que mi friquísimo ya tiene sus buenos años, así que entre momentos de desesperación por sentirme viejo, toca rememorar lo que era mi afición en su momento para ver como mi afición ha cambiado, y es que no solo ha cambiado en el sentido de que las series se hacen de forma diferente, sino también en como el público medio empieza a consumir toda esta afición. Rememoremonos a mediados de 2000, aún existía el canal de IMAX que emitía anime las 24 horas del día pero tenía unas pérdidas que eran inasumibles, luego estaba Klenat que con Naruto se estaba haciendo de oro, siendo la editorial más exitosa de toda España a la que publicaba manga. A finales del 2006-2007 internet empezaba a explotar y expandirse muchísimo, a lo que se puede achacar a unas tarifas planas cada vez más baratas que hacen que una familia pueda tener internet sin que sea mucho gasto y además de forma mucho más sencilla. Las revistas impresas como la legendaria Minami estaban cerrando, pero eso le pasa a todas las revistas para jóvenes en general, pero inspiradas por esas revistas surgían nuevos blogs que querían traer novedades. Cuadro lanzó la sección otaku, una sección muy cuidada que a pesar de las limitaciones tenía un nivel de contenido que solamente podemos declarar como envidiables dentro del contexto de la época y te estaba muy bien cuidado y respetaba al otaku que ya tenía unos años y que era adulto y quería una información medianamente competente a pesar de las limitaciones de un internet aún sin explotar del todo y una fetichización de los japonés que aún a día de hoy se mantiene. Ahora casi todo eso no existe, la edad francia vendió su filial española que acabó en manos de Joan Navarro que luego le cambió el nombre a editores de TVX que tras una política empresarial que a todo lo pasado nos parece nefasta por heredarse a muchos proyectos que no son viables acabó cerrando. Sin embargo le debemos a esta empresa marcar el mercado del manga actualmente según mis concepciones, fueron los que hicieron unas ediciones mejores que las japonesas con subcubiertas, papel de alta calidad y también un cosido. Aumentó muchísimo el precio de manufacturación y eso implicó que los precios subiesen pero aún con esas creó un mercado de coleccionistas que para mi gusto personal mantiene un sector puramente coleccionista y no tan lector casual impidiendo colecciones de menor calidad a precio reducido. Siempre manteniendo un cierto grado de fidelidad en la traducción y unos materiales que simplemente son pasables. Sería hacer un tipo de colección que fuese de precio más reducido para gente que quiera leer el manga una vez pero no lo quiera tener para siempre en la biblioteca. Pero aún así con eso se hizo que los mangas fuesen llamativos. Ahora mismo estamos en un momento donde se publican cada vez más números nuevos de manga según los análisis de Marc Bernabé dejándonos a niveles aún superiores a cuando la crisis económica mundial azotó a España y por ende el número de novedades de manga cayó en picado y provocó bastante alboroto en cuanto a las editoriales que no esperaban poder realizar un sector que en su mayoría era joven. Animax cerró tras una muerte que se puede calificar como lamentable con literalmente tres series en bucle que tenían ahí de resguardo. Aún hay quien dice que podemos tener un canal de anime en abierto pero eso lo dejamos para otro vídeo. Es algo que quiero tratar ya en su mayoría de casos de forma más tranquila. También esos medios siguen en activo o los mis online que he citado aunque ahora intentan ampliar con YouTube. Pero es cierto que hay nuevos youtubers que nacieron en la plataforma y que saben mucho mejor cómo moverse ahí y consiguen mucho más alcance por saberse renovar con la audiencia. Es un problema que he visto que muchas publicaciones online se pasan a YouTube pero no adaptan su mensaje y su contenido a la plataforma. Aún así sin siendo un sitio decente para noticias de ámbito nacional como las licencias editoriales y las distribuidoras. Todo el mundo sabe esas páginas y que mantienen cierta cantidad de actualizaciones en lo que respecta a las editoriales. Y en cuanto a noticias internacionales pues literalmente pues casi que es mejor tirar de páginas como Anime News Network o así. En cuanto a distribuidoras de anime se nos han ido prácticamente todas. La única que hay destacable y potente es SelectaVision que ya tiene un monoblín de facto. Pero empieza a poner su contenido en plataformas como Netflix y Filming. Joder si pago 12 euros y me puedo ver los dos primeros arcos de JoJo. Y si eso lo quisiera en DVD que es lo que me permiten tendría que gastarme unos casi 100 euros. Así que poca gente tiene un director de Blu-ray dedicado si no es la Playstation 4. Así que es normal que estos servicios en streaming hayan cogido tanta fuerza. También se apunta al Simulcast para emitir capítulos de anime puntuales durante un tiempo en YouTube. Pero acercándolos una forma oficial de ver el anime para la gente que por X motivo no paga crunch. Pero cada uno tiene sus motivos tanto sea no querer o no poder o simplemente no están las series que a él le interesa. Lo cual esto ya cada vez menos. No puede dejar de lado el avance del mundo del anime sin echar un ojo a los fansubs. Es algo tan denostado pero tan recurrido. Legalidad parte esta forma no oficial de ver anime es la que más ha expuesto al sector a muchos aficionados. Que ahora intentan tener un trabajo y consumir de forma oficial a su afición. A largo plazo la situación de que siguen vendiendo tomos y se siguen sacando DVDs que deben salir rentables. Porque si no no se irían a la venta. No puedo negar que les hayan hecho perder alguna que otra venta. Es posible. Pero si esperamos a que eventos como el Salón del Manga y la Shepa Booker se mantengan solamente con anime y manga licenciado. Donde se tardan meses en que salga una serie. Tengo unas nefastas odios por vosotros y es que no se mantendrían. Ahora mismo con la proliferación de Crunchyroll los fansubs de anime cada vez son menos. Ya que ahora solamente hay que esperar a que alguien horrendo pirate el capítulo de Crunchyroll. Aunque los de manga siguen existiendo. Ya que no es que se haya popularizado un servicio de emisión distribuida de manga a nivel global. Esta vid que tiene la Shonen Jump digital en América. Pero no se ha visto ningún tipo de expansión a otros mercados. Y también es cierto que la sucesión es un tanto cara. Aun con todo la gente que recurre a sitios oficiales no para de subir. Con lo que mal no ha ido a largo plazo. Y las profecías de los catastrofistas que condenaban a las empresas a morir si no se hacían algo de fansubs. Pues no se han cumplido. Sin embargo lo que más ha cambiado es el consumidor. Y la forma en la que muchos consumimos anime. De esto ya habló GIGUG en su vídeo. Pero resumen es que antes había unas series que debías ver sí o sí. Por ejemplo, ¿eres nuevo? Mira Death Note, Fullmetal Shams Brothers Hood, Cabo y Bebop. Y un par más como series casi obligatorias que cualquier fan que si quisiera declarar como admirador de la afición debe ver para poder denominarse así. Y si te gusta mucho te ves las peles de Ghibli. Y aquí a que conoces ya tienes las bases. Y si quieres algo que ver cada semana tienes Naruto y One Piece. Así tienes algo que tener y constancia en la vida. Es cierto que salían animes nuevos. Y como por ejemplo me acuerdo cuando salió... Una serie que no me acuerdo el nombre. A Angel Beats. Y que me sorprendió muchísimo. Pero es de esas series que te tienes que arriesgar. Ahora mismo no tienes tantas capacidades. Ahora mismo una cantidad ingente de anime. Y debido a la distribución de esfuerzos. La reducción de los costes de producción que ha ayudado muchísimo. Y la distribución que cada vez hace que llegue antes y mejor. La calidad se ha diluido bastante. Y si bien no hay animes excepcionalmente malos. Si que sigue siendo algo raro que salga en una leyenda fuera de los grandes estudios. A veces hay alguna sorpresa pero no es lo más habitual. Hay muchísimo anime y es ingente. Estás colapsado. Hay centenares de animes al año. Yo cuando antes pues con suerte llegábamos a los 110. Y sabías rápido cuáles eran los que no tenías que ver. Porque no merecían la pena. Norma de los tres capítulos. Si en el tercer capítulo no te dan el buen giro de guión. Es que no vale la pena. O si a los tres capítulos no te gustan. Déjalo que no merece la pena. Así que por último destacar. Cada vez hay más fácil la ficción. Si tomamos los eventos como un indicador. Que de más gente va a los eventos. Si bien ayuda que hayan generado sinergias con otras aficiones como en los videojuegos. Postando por los contenidos de mayor impacto. A pesar de que implique subir el precio de las entradas. Y la gente sigue yendo. Antes recuerdo cuando estaban los eventos en la casa de campo. Que había colas innumerables. Ahora pues debido a la ingente cantidad de gente que hay. Vaga la redundancia. Tienen que irse a IFEMA. Y estoy hablando en Madrid. Porque es el único sitio donde puede llevar a tanta gente. El problema es que el alquiler es más caro. Y hay que hacer un mejor precio con la organización del sitio. Así que tristemente los precios han subido. Aún así la influencia no parece haber bajado. La gente sigue yendo interesada. Está muy elegida. Es más han cambiado los eventos. Ahora mismo muchos apuestan por un sitio de artistas no comerciales. O demás. Está aumentando mucho el contenido que saben que es único. Es cierto que siempre van a estar los comerciales con sus productos. Tanto oficiales como no tan oficiales. Pero desde luego que es una gran ayuda. Y muestra mucho cómo ha cambiado el mundo. Así que en esa parte han cambiado muchísimo. Y se puede ver que es gracias a que el consumidor que pirateaba fansubs hace 10 años. Ahora mismo está teniendo trabajo. Y está teniendo algo de dinero de sobra que invertir en algún sitio. Así que creo personalmente que en ese plano. Pues en general hemos mejorado muchísimo. Que saco en claro. Esta afición ha madurado como solamente hemos podido imaginar. Y como literalmente solo podíamos desear que llegase a este punto. El anime es una afición cada vez mayor entre los más jóvenes. Y los que se criaron con ello ahora están pidiendo que saquen cosas. Y pagan por ello. Tenemos cada vez más selección por semana. Y en los eventos cada vez se hace menos lo de hacer una cobertura mediática. Para denigrar los grandes medios de comunicación. Como pueden ser las televisiones o algo medio impreso. Sin embargo como dijo Geeku en su vídeo. Me gusta referenciarlo. Eso ha quitado al anime ese aura de especialidad que teníamos al volverse mainstream. Pero yo añado que eso no ha estado tanto ahí como esperamos. Si el anime tiene sus mecánicas. Sus formas de consumir. Su narrativa. Pero ya he comentado con gente. Empiezo y comenté que seguir el anime no es tan diferente a seguir Breaking Bad. Es saber el día que sale en tu fuente de confianza. Y aparte de ir cada semana consiguiéndolo. El anime siempre ha sido entretenimiento. Y compite contra todo. Compite con vídeos como el que estáis viendo. Compite con videojuegos que cada vez tienen más horas. Más contenido. O ya ahora quieren ser servicios. Que eso lo tengo que ver en otro vídeo. Y se hacen más animes a menor precio. Y te consumen más tiempo. Lo cual quizá a muchos les sirva. Porque no buscan un anime que sea especialmente bueno. O cuando sois jóvenes. Y no se está tan formado con tus gustos y con tus exigencias. Nunca fue un producto solamente cultural. O al menos no principalmente cultural. Ese factor de entretener es parte de la cultura que transmite. Incluso los monólogos de los cómicos. Ese entretenimiento. Que de forma secundaria tiene algo de cultura. Pero a la hora de la verdad. Hemos querido ver solamente la parte cultural. Sin pensar en que realmente nos estábamos entreteniendo. De una forma que estuviese en sintonía con nosotros. Quizás es para bien que el anime deje de ser tan nicho. A costa de perder lo que hacía los animes supuestamente especiales. O quizás simplemente sea que me estoy haciendo viejo.